Bajo el esfuerzo mancomunado de los habitantes y pobladores de la Villa Milenium y 2000 y dirigidos por el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy Aguirre, se logró, después de años de lucha, que el prorrateo que se vivía en estos dos sectores en el tema del agua potable y los servicios higiénicos, pasa a ser responsabilidad de las empresas sanitarias de Tarapacá, Aguas del Altiplano, quien deberá asumir todo lo relativo a su marco de ejecución y funcionamiento en ambas villas de Pozo Almonte. Veníamos específicamente por dos proyectos hoy, que era terminar de una vez por todas con el prorrateo de la Villa Milenium y Villa 2000, y también para la adquisición de equipo topográfico para nuestro municipio, pero terminamos hablando de educación, de fomento productivo y viendo la visión que tenemos nosotros como comuna, la verdad las cosas que hoy día tengo, bastante felicidad, mucha felicidad, estuvimos acá presentes con nuestro dirigente, exponiendo una demanda que se tiene por más de 15 años, tanto en la Villa Milenium como Villa 2000, para lograr que se amplíe el radio operacional. Llegamos a acuerdos con Aguas del Altiplano, llegamos a acuerdos con el gobierno regional, llegamos con un proyecto sólido y contundente a la mesa, el cual fue aprobado por la unanimidad hoy día en comisión por los CORE, para financiar la mejora de la planta elevadora, de todas las redes de alcantarillado, de todas las redes de agua potable, y terminar de una vez por todas con ese prorrateo que ha dañado tanto también la economía familiar de nuestros vecinos de la Villa Milenium y Villa 2000. Lo que hay que hacer acá, y el proceso es lo que se conversa adentro, acá los procesos son lentos de la administración pública, pero con gestión se puede lograr movilizar todos los proyectos, y en ese sentido, teniendo el certificado, y esperamos que mañana se apruebe en el Consejo, ya inmediatamente vamos a conversar con las UDELES, que yo ya había adelantado con el subsecretario actual, el financiamiento para esta obra. Yo lo conversé ayer en su momento en un espacio que venía hoy día al Consejo con el nuevo intendente Miguel Ángel Quezada, le vamos a pedir prioridad para el financiamiento de esto, y en paralelo a que ellos también vamos a empezar a trabajar en el convenio con Aguas del Altiplano, y que ellos también tramiten la ampliación del radio operacional a la vía Minerium y vía 2000, así que la verdad las cosas me tienen bastante contento, vimos la exposición también del dirigente Luis Chávez, que fue claro y preciso con sus apreciaciones, y también mostrando una realidad que han demandado todos los vecinos por muchos años. En un estrecho y agitado trabajo en el Consejo Regional, el alcalde Richard Godoy Aguirre, y con el fuerte apoyo de consejero Jorge Zavala, el pasado jueves lograron el trabajo sectorial del Consejo Regional de Tarapacá, que la empresa sanitaria Aguas del Altiplano, asuma sus funciones en estos dos sectores poblacionales, con los que se logra un verdadero avance en materia de mejorar las condiciones de vida de los pobladores. Principalmente me quiero referir a este proyecto que va a solucionar, y va a darle una calidad de vida a los habitantes de ese sector, donde se va a ejecutar este proyecto, y felicitar al alcalde, porque es un proyecto de casi 760 millones de pesos, en cierta forma lo que busca es mejorar la calidad de vida a la gente, que lleva más de 15 años buscando una solución. Yo le, en mi intervención el día de hoy, yo hablaba de que la problemática que tenemos por existir una línea operacional, donde no se puede llevar a cabo el problema tremendo que tenemos, el déficit habitacional que tenemos en nuestra región, por existir esta línea operacional. Si existieran más proyectos como este, que podría ser un piloto, un modelo, ¿no es cierto?, de poder extender, ¿no es cierto?, la línea operacional para que Agua del Altiplano pueda llevar una solución de alcantarillado, agua potable, a más familias, yo creo que es extremadamente necesario. Yo creo que tenemos un déficit tremendo, Alto Hospicio es la comuna con más campamento, estas 500 familias empezaron con un campamento en algún momento, y obtuvieron una solución fuera del radio operacional, ¿no es cierto?, y es lo que nosotros buscamos también con toda esta familia, ¿no es cierto?, este consejo que está dispuesto a poder trabajar proyectos que tengan que ver con alcantarillado, agua potable, porque es una problemática que tenemos tremenda en nuestra región, el tema del déficit habitacional. Por lo tanto, felicitar a los dirigentes, a las familias que hoy día estuvieron presentes, a las que han dado la lucha por más de 15 años, felicitar al alcalde, al cuerpo de concejales, y a los funcionarios municipales, que pusieron énfasis en que esto saliera rápido. Lleva Richard Godoy, el alcalde de Pozo Monttú, un año en gestión, y esto de verdad habla muy bien de lo social que él, como alcalde, se ha preocupado de los temas importantes que deben solucionarse, ¿no es cierto?, en la comuna de Pozo Monttú. Los vecinos encontraron la práctica... El alcalde sostuvo que se reunió y estuvo presente con los dirigentes sociales y vecinales para tratar este tema y solucionar el problema de años, es decir, subsanar algo que nadie había podido saber solucionar hasta ahora. Expusimos una demanda que tiene una larga data de 15 años en la Villa Milenium y Villa 2000 para lograr que se active el radio operacional y llegamos a un acuerdo con Aguas del Altiplano y con el gobierno regional de Tarapacá porque pusimos sobre la mesa un proyecto potente el cual fue aprobado en forma unánime con el Consejo Regional hoy en día. Para financiar la mejora de planta elevadora del alcantarillado de agua potable y terminar de una vez por todas de este prograteo que por años ha dañado tanto la economía familiar de la población de estas dos villas de Pozo Almonte sostuvo el edil pocino. Para nosotros la participación en esta actividad ha sido muy importante era como el sueño que tenemos, cierto, desde siempre que por fin estamos viendo que se está a punto de cumplir. Esta es una gestión importante que sacó adelante el señor alcalde o sea, tuvo la voluntad primero de escucharnos porque siempre a nosotros nos escuchaban pero no llegábamos a una solución y esta vez sí se trabajó en un camino se buscó ese camino para llegar a una solución en la que estamos ahora ya a cierto punto de cerrar y que se haga efectivo que es que Aguas del Altiplano se haga responsable de la problemática que es que todo lo que es la red de alcantarillado de Aguas Motables de las poblaciones Villa 2000 y Villa Milenio. Lo que viene ahora es en la espera de la ejecución de las obras que no deberían tardar más de medio año con tal de esta aprobación en el Consejo Regional de Tarapacá y la obtención del respectivo certificado el cual debería ser emitido por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo la llamada Subdere la cual vela por el desarrollo regional que es el mecanismo para garantizar el progreso la equidad territorial y la igualdad de oportunidades para todos los chilenos asimismo el desarrollo regional debe ser acorde a las potencialidades de la cada zona del país las características e intereses de las comunidades y la activa participación de los ciudadanos el sector privado y los centros de estudios y pensamiento muchas gracias muchas gracias